Bienvenidos a Bel, viviendo entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, tengo que recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Como ya vieron, ahora les traigo el book tag de medio año. Y este es un book tag donde yo contesto una serie de preguntas para decirles cómo me ha ido con mis lecturas hasta el momento. Así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. Con las dos primeras preguntas, la verdad es que no sabía muy bien cómo contestarles, ya que hay dos libros que encajan perfectamente en las dos. Así que desde mi punto de vista, los libros que les voy a mencionar para las dos encajan perfectamente. La primera es Mejor libro que has leído en esta primera mitad del año. Y aquí tengo que contestar que es la canción del Cuervo de TJ Klune. Como ustedes saben, a mí me gustó mucho el personaje de Gordo en la canción del Lobo, así que yo estaba esperando mucho este libro y la verdad no me decepcionó para nada. La segunda es Mejor secuela que leíste en esta primera mitad del año. Y aquí tenía que poner el tercer libro del Cuarto Mono y este se trata de La Sexta Trampa. Ya les había dicho que a mí me encantó esta conclusión de la trilogía porque está muy bueno el final y tiene muchos giros de tuercas. La verdad es que yo no me esperaba muchas cosas y la manera en cómo escribe G. Dave Berger a mí me encanta. Por lo cual actualmente estoy leyendo Drácula el Origen. Pero como ya les dije, mis respuestas para estas dos primeras preguntas la verdad es que son estos dos libros. La tercera es Libro que salió este año y que no has leído pero te mueres por leer. En este caso se trataría de La Cadena de Oro de Cassandra Clare. Como ustedes saben, esta se encuentra en mi TBR. Por lo cual es un libro que sí me quiero leer este año. Y ojalá lo logre porque en realidad es un gran tocho. La cuarta es La Mayor decepción que hayas tenido. Y obviamente tiene que ser este libro que les mencioné en mi último crop-up que se trata de Por Culpa de Miss Bridgerton. Y es que sí, en cuanto a trama y personajes, la verdad es que a mí no me gustó para nada y yo esperaba muchísimo de esto. Por lo cual este libro fue mi mayor decepción en lo que va del año. Por supuesto, en la número 5 tenía que venir La Mayor Sorpresa. Y esto se trata del libro de Son Vicienta. Como ya les había mencionado, este libro infantil me gustó muchísimo por el giro de tuercas que le dieron a la historia. Esto se me hizo muy entretenido y aparte las imágenes estaban bien bonitas. Por lo cual fue una grata sorpresa para mí. Y estoy esperando ansiosamente que salgan los siguientes libros de esta colección. La número 6 es Nuevo Crush Literario. Y aquí yo no les puedo decir así que sea nuevo este crush porque a mí ya me gustaba desde el anterior libro que había leído el año pasado. Y se trata de Gordo de la canción del cuervo. Claro que aquí me terminó gustando más. La número 7 es Nuevo Personaje Favorito. Y aquí voy a mencionar a ese personaje que ya les había dicho que me encantó en Ready Player One. Y se trata de Hache que es el mejor amigo de nuestro protagonista. No sé que tiene ese personaje que se me hace muy inteligente y carismático y por lo tanto me encanta. En el número 8 tenemos Nuevo Autor Favorito. Y aquí tengo que poner a dos autores que me gustaron mucho. Una de ellas es Raquel de la Morena con su libro ¿Quién Diablos Eres? Y el otro es Josep Coelho el que escribió el de Son Vicienta. ¿Qué les puedo decir de esta respuesta? Porque voy a buscar otros libros de estos autores para ver si me sigue gustando su pluma. La número 9 es Libro que más feliz te haya hecho. Ya sé que me estoy repitiendo mucho con este libro pero la verdad es que sí me gustó mucho la relación entre Mark y Gordo. Por lo mismo voy a mencionar un segundo libro para esta pregunta. Y es que me encantó mucho el libro de Rojo, Blanco y Sangre Azul. Ya que eso de leer ese romance entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y uno de los príncipes de Inglaterra se me hizo algo muy bello. Por lo tanto yo fui muy feliz leyendo esos dos libros. La número 10 es Libro que más te haya hecho sufrir. Aquí les voy a mencionar dos libros pero no es tanto que me hayan hecho sufrir porque lloré con ellos o porque no me gustaron. Ahorita les voy a dar mis razones. Y el primero de ellos es Mal de Amores de Ángeles Mastreta. Este libro lo puse en esta categoría porque yo estaba sufriendo por la protagonista. Ya que ella era una mujer inteligente, fuerte e independiente para la época en la que vive. Pero ese Mal de Amores es decir el hombre del que ella está enamorada la verdad es un desastre. Y yo sufrí en el libro porque a cada rato ella dejaba todo lo que estaba haciendo para ir detrás de él. Y luego él se iba de nuevo. La verdad es que me daba ganas de zarandearla y decirle que dejara de ir detrás de él. Y el segundo libro o más bien biología que les voy a mencionar aquí ya que me los leí en esta primera mitad de año. Se trata de Ready Player One y Ready Player Two. Y aquí mi sufrimiento tiene que ver con todas las referencias que hay acerca de los 80's. Y que la verdad yo estaba perdida en la vida con esto. Y obviamente sigo estándolo. Así que hasta cierto punto sufrí mucho por todas estas referencias que yo no captaba, no entendía. Y la verdad me cansé de estar investigándolas. Eso sí me emocionaba un buen cuando entendía alguna de estas referencias. Pero realmente eran muy pocas esas ocasiones. La número 11 es adaptación favorita que se haya hecho este año. Aquí tengo que confesarles que no he terminado de ver ninguna de las adaptaciones que salieron este año. Y literalmente todas las tengo a la mitad. Ya que son series de Netflix. Pero la que sí terminé de ver y salió justamente a final del año pasado fue la de los Bridgettons. Así que aquí les voy a responder con esta de que los Bridgettons fue una serie que me encantó. Y pues la vi este año así que la voy a tomar en cuenta para esta pregunta. Aquí no necesito decirles más acerca de esto ya que les hice un video exclusivo de los Bridgettons. Y les sugiero que vayan a verlo. La número 12 es video favorito que hiciste en esta mitad de año. Aquí tengo que mencionarles el video 32 años, 32 libros y sagas. Porque fue el video que hice especialmente para el día de mi cumpleaños. Y la verdad me encantó hacer todas esas recomendaciones de mis libros favoritos. Nuestra última pregunta es, libro que quieras leer antes de que se termine el año. Para esta última pregunta he de decirles que lo que me encantaría es terminar todo mi TBR. Es decir, la lista de libros que les mencioné a principio de año y que la completará para finales. Y yo creo que sí es una meta que se puede cumplir porque de esos 37 libros que les mencioné ya me he leído 19. Ahorita voy a más de la mitad del número 20. Por lo cual yo no creo que sea una meta que esté tan lejos de la realidad. Si quieren saber cuáles son estos libros por favor vayan a mi TBR que hice a principios de año. Aunque yo creo que dentro de mi TBR la parte del clásico sí lo voy a cambiar. Ya que hace poquito me compré uno que se me antoja más que los que ya les había mencionado. Pero eso ya lo veré más adelante. Con esto concluimos el video de hoy. Como pueden ver les mencioné cómo me ha ido durante esta mitad de año. Y desde mi punto de vista en sí he tenido muchas lecturas que son buenas. Muy poquitas que realmente no me han gustado. Y que obviamente han recibido al Moshu de Les Honor. Y en general puedo decirles que estoy muy contenta por todo esto. Si les gustó este video ponganle like. En los comentarios ponganme cuál fue su mejor y peor lectura que va en esta mitad del año. Aquí abajito les dejo la manera en cómo suscribirse a mi canal así como a mis redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram les digo todo lo que hago relacionado al mundo de la literatura. Y en Goodreads les digo qué libros estoy leyendo, en qué página voy, cuántas estrellitas le pongo. Así como una pequeña reseña. Y no me queda nada más que decirles que muchas gracias. Adiós.